¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto En este caso reaccionamos a ONG Back De Sammy X, ¿ok? Ha sacado una especie de disco Llamado Balance Balance, ¿no? Yo lo he dicho en inglés porque soy bilingüe Pero bueno, tengo que escuchar el disco Tengo que escucharlo, ya he catado algún temita Y me encanta, según vaya sacando videoclips Me molaría ir reaccionando pues los diferentes vídeos que vaya sacando Pero como no he sacado ninguno aún Voy a reaccionar al que sacó el día 1 de octubre Hace exactamente 22 días, ¿ok? Así que nada, no me quiero enrollar Sammy X, muchos los conocéis Y quien no lo conozca, pues espero que lo conozca con este vídeo, ¿vale? Así que dicho esto y sin enrollarme mucho más Recuerda suscribirte si te gusta Y ya está, vamos a darle cañita, ¿no? Que va siendo ahora, vamos allá Uy ONG Pack Sammy X No tiene subtítulos, son generados automáticamente Oh, no importa, se le entiende Music by Chulapo Ok Uh La instrumental me gusta, ¿eh? Me está gustando, me está gustando como va Me gusta, me gusta, me gusta Hola, qué tal, qué alegría verme Sabes, mi mirada es otra Pero mis ojos son los de siempre Uf, hola, qué tal, qué alegría verme Que no verte Qué alegría verme Hoy estoy feliz Ni que fuera viernes Me he olvidado de odiar Ya tengo bastante con quererme Recuerdo que me fui Pero no de qué he vuelto Es magia negra Lo que hago con lo que siento Lo bueno nunca es demasiado Pa' ser feliz Siempre hay tiempo Lo bonito me lo guardo Y de lo malo no me acuerdo Dime que digo Que yo solo escucho Bang, bang Como espadas Y pones a los butan Clang Hablando con los puños Run, run, run Mis pies son pa' daros patas Bang, bang Soy una emergencia De cero a cien Nerviosa flor de piel Por eso sudo miel Un charao pa' los que quiero Y a los demás que le den Lo siento Gente, nunca quise caer bien Necesito eso Dicen que revivo A mí me cae de puta madre, ¿eh? A mí me cae muy bien O sea, la verdad que es a mí Conmigo se ha portado de locos La verdad Ve a un muerto Miro en los bolsillos A ver si tengo algo suelto Al que fue de listo Si te he visto No me acuerdo Al que le debía algo Ya se la he devuelto No voy a ir mamá De nada me arrepiento De nada Aunque gaste en ti Mi último aliento ¿Cuánto vale un beso? ¿Cuánto vale el tiempo? Dime cuánto vale No sufrir por lo que siento Esto es como un juego de shooters Call back Voy con mamá The fucking problems On back Sombra Come back Come back Peleando a muerte Contra todos On back Entre comillas Punto y aparte El viento de cara Pero pa'lante Tanto que decirte Pero no quiero hablarte No dejo de verte Pero no puedo mirarte Es que no es lo mismo Ver que mirar Atención Atención Ver es como Como ver Estás viendo Cosas ¿No? Estás viendo Pero mirar es centrarte En algo Creo O sea rollo Estoy mirando Mi ordenador Por ejemplo No es lo mismo Que estoy viendo Es como Lo veo Si ya está Sin más Pero mirar Es como Para mí Tiene un concepto diferente No sé En general Creo que Aún así Tampoco es lo mismo Si fuese lo mismo Sería una palabra sola No dos Pero Pero oye Es que Me resulta curioso Porque Hace ahí el jueguito De palabras Y queda súper curioso Queda súper curioso Es en plan Te veo en todas partes Pero no puedo mirarte ¿Sabes? En plan Pero no puedo mirarte Pero no quiero hablarte No dejo de verte Pero no puedo mirarte Es que el no dejo de verte Pero no puedo mirarte Uf Oye Temita Sencillo O sea No sencillo A nivel estructural Me ha gustado mucho La letra Como prácticamente Todos los temas De Sammy Pero me refiero Sencillito En un concepto O sea Es literalmente Unos cuantos segunditos De entrada del tema Se mete rapeo Y acaba ¿Sabes? No es Rollo Que tenga Su estructura Su estribillo Su puente Su no sé qué No, no Es a piñón Todo el rato Barras, barras, barras Y acaba Oye Muy, muy guapo Muy, muy guapo Veremos a ver Veremos a ver Los siguientes Según vayan saliendo Tengo muchas ganitas ¿Vale? Tengo muchas ganitas Así que Sammy Cuando vaya sacando temitas Pásamelo Sin fallo Que ya sabes Que yo estoy aquí Puesto Estoy aquí puestísimo Tío Que a mí lo que me gusta Le doy mi amor Al máximo De verdad Tío